¡Vampirela! Transplantes increíbles, órganos biónicos La revolución mundial está protagonizada por prótesis biónicas y órganos artificiales que se conectan con tejidos biológicos Los implantes biónicos se diferencian de las prótesis ya que imitan y tratan de superar la original Los órganos artificiales nos evitan un gran problema como es el de los rechazos y el tener que estar en una lista de espera que en muchas ocasiones no llega Para ello, uno de los objetivos de la medicina regenerativa es conseguir órganos artificiales para trasplantes Lo que aliviaría mucho la situación de gran parte de los pacientes Lo que hace unos años parecía impensable Hoy empieza a ser ya un hecho Voy a contaros 5 casos de personas que han mejorado su calidad de vida gracias a la bioingeniería Volver a caminar con piernas biónicas Juan Maggi, un cordobés de 52 años Sufrió una poliomielitis cuando era niño que le quitó la movilidad en sus piernas y lo condenó a usar bastones y una silla de ruedas Hace dos años se convirtió en el primer paciente en colocarse una pierna biónica que le permitió volver a caminar y un año después recibió su segunda prótesis Sus piernas biónicas le permiten caminar aunque todavía necesita del bastón En un aparato biónico se unen la mecánica y la electrónica para simular actividades biológicas como las que realizan las piernas Las rodillas biónicas de Juan son dos pistones hidráulicos mientras que su pantorrilla es una barra de carbono Varios sensores toman datos del comportamiento de este equipamiento y del entorno para ir ajustando el movimiento Sus piernas biónicas le han cambiado su vida y hoy es un hombre nuevo Volver a trabajar con brazos biónicos Volver a trabajar con brazos biónicos en el que perdió ambos brazos Cristian al que le fue amputado un brazo desde el hombro y otro desde encima del codo ha sido el primer europeo portador de prótesis de brazo dirigidas por el cerebro El joven El joven tenía restos de los nervios en los hombros que llevaban a los brazos y transmitían los impulsos del cerebro Restos que los médicos trasladaron a los músculos del pecho que reciben ahora las señales para ser registrados por unos electrodos y desencadenar los movimientos correspondientes El nuevo brazo del muchacho tiene siete articulaciones y puede mover varias al mismo tiempo solo con pensar en ello para poder ejercer una maniobra gracias a la intuición Cristian podrá volver a ejercer su profesión ya que las prótesis le permiten mover los brazos y las manos sin movimientos bruscos Una mano biónica con sensores Chloe Holmes una joven británica de 15 años se convirtió en la persona más joven de Europa en usar una prótesis de mano con dedos biónicos Chloe sufrió una enfermedad a los tres años que le hizo perder todos los dedos de su mano izquierda y gran parte de la mano derecha Esta mano biónica permite la manipulación de los dedos de la mano de forma independiente Gracias a una serie de sensores es capaz de manipular diferentes objetos Chloe utiliza ahora el cuchillo y el tenedor y se cepilla los dientes sin ayuda de nadie Le implantan un ojo biónico y vuelve a ver Allen Szerath un estadounidense de 68 años fue diagnosticado con una enfermedad ocular degenerativa hace alrededor de 20 años que finalmente lo dejó ciego Allen ha sido capaz de volver a ver por primera vez en 10 años gracias al implante de un ojo biónico La prótesis está compuesta de 60 electrodos instalados en el ojo derecho del paciente que interactúan con una cámara situada en unas gafas que lleva y un pequeño ordenador portátil que sirven para enviar señales de ondas de luz al nervio óptico sin pasar por la retina dañada El ordenador que procesa las imágenes envía una serie de impulsos a la retina interpretados como imágenes visuales por el cerebro Aunque no será capaz de ver en detalle las caras o los objetos puede distinguir las formas humanas y los contornos de las cosas Allen fue capaz de reconocer su propio reflejo y se emocionó cuando vio a su esposa después de tantos años sin poder ver nada Implantan un brazo biónico controlado por la mente Jan Schuerman de 53 años fue diagnosticada con una enfermedad cerebral degenerativa hace 13 años y está paralizada del cuello para abajo Investigadores de Estados Unidos desarrollaron un brazo robótico controlado directamente por la mente que tiene el grado de agilidad más próximo a la de un miembro humano normal logrado hasta ahora Un equipo de investigadores del Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh implantó dos dispositivos de microelectrodos en la parte izquierda de la corteza cerebral región que inicia el movimiento Los médicos usaron la técnica llamada resonancia magnética funcional para encontrar la parte exacta del cerebro que se activaba al pedir a la paciente que pensara en mover uno de los brazos paralizados Los electrodos se conectaron a la mano robótica mediante un equipo que ejecuta un conjunto de instrucciones el cual traduce las señales imitando la forma en que el cerebro controla las extremidades sanas Jean es capaz de completar tareas como coger objetos orientarlos y llevarlos a la posición deseada Para Jean Schuerman la experiencia ha sido transformadora La idea es aplicar la interfaz en mejorar la vida de personas con problemas motrices graves como la propia Schuerman y poder así mejorar su calidad de vida Al género de ciencia ficción le va a hacer falta mucho más ingenio para poder superar lo que al día de hoy es ya un hecho ¡Gracias! ¡Gracias!